Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el chef Aquiles Chávez y hoy tengo una receta maravillosa para festejar al padre en su día. Y miren nada más esta chulada de medallones de atún, que es el producto insignia de los congelados de atún Dolores. Este paquetito espectacular viene en una bolsita de cuatro piezas de medallón o seis. Usted sabrá, si en su casa son cuatro, pues compren el de cuatro. Si en su casa son cuatro, pero comen como si fueran seis, compren el de seis. Y bueno, es muy importante decirle que este atún, mientras no lo vaya a usar, consérvelo en el congelador. Y es muy importante ponerlo a descongelar adentro del refrigerador. Usted va a sacar el paquetito o el medallón de atún, porque vienen empacados individualmente, y la sube o la baja al refrigerador. Así es como se debe descongelar no nada más el atún en medallón congelado de Dolores, sino todos los productos congelados. O sea, si alguien sabe trabajar atún en este país y en este mundo, es atún Dolores. Porque además Dolores tiene más de 100 productos, variedades, formas, sabores, tamaños, etc. Simplemente sacamos esos medallones de atún. Únicamente le voy a añadir un poquito de sal. Y le voy a poner un poquito de pimienta, de pimientita recién molida. Vamos a poner un poquito de aceite, de su preferencia. Y voy a sellar rápidamente mis medallones, así. Vamos a sellar de manera rápida e impestiva. Le damos la vuelta. La sellada, como les decía yo, es cuestión de minutitos. Realmente un minuto por un lado es más que suficiente para que esté perfectamente sellado. Estos en la cocina oriental se llaman tatakis. Los tiraditos o los laminados cuando son sellados es un tataki. A diferencia de un sashimi que es completamente crudo, que este atún sirve perfecto para sashimi. Entonces, transcurrido esto, dejamos aquí. Y simplemente voy a dejar reposar, porque voy a empezar a hacer, digamos, el aderezo, el licuadito. Simplemente en una licuadora va a añadir jugo de limón, un trocito de cebolla morada, misma que también vamos a usar como guarnición. Le voy a poner un trozo de pepino, mismo que también va a ser parte de nuestra guarnición. Y como es un aguachile, pues vamos a ponerle unos chiles. Aquí la cantidad de chile, déjele cuento que usted lo va a hacer, digamos, a su gusto muy particular. Y si no lo quiere picoso, simplemente no le ponga chile. Le vamos a poner pimienta, pimienta recién molida, bastante pimientita. Y le vamos a poner salesiana, salesiana, así. Y me faltó ponerle un poquito de cilantro, de cilantro fresco, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a licuar. Perfecto. Y una vez licuado, simplemente reservo esto. Y esto se va al congelador, porque nada más utilicé dos. La ventaja de esta maravillosa bolsa es que tiene un sella práctico. Y esto se va a mi congelador. Voy a dejar por un costado, digamos, la marinadita, para empezar a sacar las guarniciones. Entonces, lo que vamos a hacer es quitarle un poquito la semilla con una cuchara a nuestro pepino. Así, de esta manera. Entonces, le sacamos aquí julianitas, plumitas de cebollita morada, que no es tan picosa como la cebolla blanca. Básicamente, ya terminamos. En un platito hondo, voy a poner una cucharadita de esto aquí. De nuestro plato, vamos a colocar pepinos. Así, así, que aquí se vea. Así se lo sirve en uno cuando va a Mazatlán. Ya tenemos nuestro platito con el aguachile abajo, pepino alrededor. Y ahora sí, vámonos con nuestro medallón de atún, que ya reposó. Ya está fríecito. Y vean nada más. Lo que les decía yo, crudito por dentro y una leve coccioncita en el exterior. Cortamos rebanadas. No muy finas, pero tampoco muy gruesas. Es importante. Estas rebanadas, mi gente querida, las colocamos, las añadimos. De esta manera, así, una manera muy bonita, muy artesanal. Aquí, ¿qué voy a hacer? Pongo un poquito más de sal. Salecita marina. Es como de que no. Ponemos cebollitas moradas a un lado. Voy a bañar con un poquito más de jugo de limón, exprimido en el momento, sobre mi atún. Y un poquito de aceite de oliva. Así nada más. Chulada de platazo que tenemos aquí. Y bueno, yo con esta receta me despido. Y le recuerdo que si usted quiere vivir feliz, sano, contento, pues consuma tu mexicano atún Dolores, que es una chulada. Más de 100 productos, unos ya listos para comer, unos congelados. Vea qué sencillo salió hacer este aguachilito de atún. Sencillito, pero exageradamente sabroso. Yo soy Aquiles Chávez y nos vemos a la próxima. Adiós.